El Parque Nacional Natural Farallones de Cali es un santuario de agua. Esta agua es la fuente de vida y energía de la que dependen muchas comunidades y ecosistemas. Sus picos se alzan al sol mientras las nubes revelan sus formaciones rocosas. Estas montañas son abuelas. Estuvieron sumergidas en las profundidades del mar y se elevaron para sentirse más cerca de la galaxia. Mi corazón se siente pleno al recorrer los mismos caminos que escoge el agua hasta llegar a casa. Y es un honor compartirlo hoy contigo. El día empezó temprano y subiendo la montaña hacia Pichindé paré a desayunar en la casa de Doña Cielo. Una mujer amable y sonriente en una cocina llena de movimiento. Sus manos amasan con amor las arepas más ricas que me he comido. Peñas Blancas es una montaña rocosa e imponente, con líneas blanquecinas. Se puede apreciar desde diferentes puntos de la ciudad de Cali. Somos afortunados de vivir en esta tierra abundante y diversa, pero hemos olvidado de temernos observar. A observarnos, a mirar hacia adentro, para así poder reconocernos como parte esencial de este planeta sin fronteras. De esta naturaleza que nos rodea y en la que somos parte. Y aunque es ella quien sostiene la vida, está en nuestras manos elegir cuidarla. Felidia es un gran paraíso en medio de la montaña. Ha sido mi primera estación, así como mi primer amor. Recorro el sendero del agua mientras me busco entre lechos verdes y rosas. La inmensidad del bosque tropical subandino del Valle del Cauca nace de las lenguas del mar. Un corredor de selva húmeda forma un andén infinito que recorre toda la zona. Mientras más te acercas a la profundidad del bosque, notas como los árboles alcanzan alturas de hasta 40 metros. Y comparten con otras especies más pequeñas, facilitando su vida cerca de estos gigantes. El bosque húmedo cuenta con precipitaciones continuas. Pero en la zona que llueve con menor frecuencia, los árboles se alimentan de la niebla que trae consigo una importante cantidad de agua entre su blanca lanza. Entre formas y colores verdes, de tonos variados, llegamos al río, uno de los afluentes del río Felibro. Recorrer la cuenca del río Meléndez ha sido una aventura llena de emoción. Aquí nace, vive y ruge el agua. Un lugar lleno de quebradas, riachuelos y cascadas que serpentean el bosque. Para después caer generosas y recargadas por la lluvia hasta llegar a Cali. Estos bosques son hogar de robles, yarumos y otobos que con su sombra, firmeza y raíces son los protectores del río. Ver el agua correr y reconocerla como el camino que conecta a la vida, me afirma la gran responsabilidad que tenemos de cuidarla y de devolver la vida a los ríos. El agua permite la vida como la conocemos. Sosteniendo un ciclo perfecto que mantiene el equilibrio y la estabilidad de todos los seres que habitamos el planeta Tierra. El agua que existe en este lugar parece ser infinita. Esta agua se seguirá renovando y siendo pura solo dependiendo del cuidado que le demos. Los ríos son las arterias de nuestra Tierra. Los que nacen en estas montañas seguirán fluyendo hasta llegar al mar, transformándose en otra forma de energía y de alimento. Cuando permitamos que estos ríos sean los caminos que nos conecten con nuestra conciencia, nos daremos cuenta que eso que les entregamos a ellos es lo que nos devolverán a nosotros de nuevo. Esta tierra pertenece a todos los que decidan habitarla, pero al ser un lugar sin fronteras, queremos resaltar que durante muchos años ha sido un lugar donde indígenas, afros y campesinos han repetido con más fuerza la palabra farallones. Gracias. Gracias. Gracias.